Más volumen La noche es un chingo de frío A los problemas son tantos Yo solo sonrío ¿Quién diría que este video Iba a ser parte del carro de la policía? Yo siempre trato de no meterme en problemas Pa' no agarrar una felonía Por eso le pongo la armonía Cada rola donde está el compa Que le va a dar en inglés O al revés, pasimon Seguimos improvisando Las gracias al majestu Nosotros le andamos dando Porque mira, chinos se están cuidando La gente anda hablando Y dicen que los policías son malandros Eso es mentira Solo sé vivir la vida Solo busca una nueva vida Y búscale a todo cada día una alegría Mira que no tengo una felonía Nunca me he metido en problemas Como me dijo mi tía Pórtate bien, sabe hacer el bien Y tu vida siempre irá muy al cien Se la paso a mi compadre que va a improvisar Adiós un gasplazo le vamos a mandar Y a todo mundo que nos va a escuchar Ey, ey Mi amigo el federal me dijo que me quería escuchar Pues una rola a él le vengo a dedicar Mira, ey Yo no sé Tú te levantas todos los días Vienes a hacer tu trabajo Y eso yo lo sé Te respeto porque es la ley Ey Y en problemas no me quiero yo meter Porque es algo referente A referirme A cantarle a alguien Esa vez de la ley Va dedicado para todos los policías Aunque sé que todos no tienen el racismo Lo notó a él con su compañía Se siente una gran alegría Y he dedicado para que lo sepan todos aquellos Que aquí hasta la policía Se nos viene a dar un saludo Para mi compa el Oscar Dedicado con esta rola Con esta rola y no suena sola Pura gente latina Muchos que emigraron Aquí nacieron sus hijos Y ahora ellos tratan Que yo mis pasos borrijan Poli no se me aflija Muchos dicen que todos son racistas Porque han pasado uno que otro problema Pero es parte del sistema A mí solo me gusta estar con buena compañía Usted viene con su uniforme La neta Con cosas yo no estoy conforme Como por ejemplo la emigración He perdido Se han morido Algunos de mis parientes vecinos Pero sigo haciendo rap del fino Para que No pueda ser parte del porcentaje De la calle Que calle por andar En lo que anda Mientras tanto Le agradezco de corazón Arriba nuestra bandera Y toda nuestra nación Macimón Y que le mete El flow completo Estoy viendo al policía Lo respeto Claro que si Yo si me ando Ando Siempre Rifando Saludos para Guatemala Saludos para El Salvador Claro que si Gracias señor Por esta noche Que me has dado Gracias por el policía Que sea parado Al escuchar esta rima Andamos en la calle También en la tarima Seguimos en la tarima También ahorita En la esquina Acapella Se vienen acercando Sus compañeros Pensaron que nos iban a arrestar Por haciendo algo Que no es De la ley Pero simplemente El compa le gustó Espero que a él también Aunque ya nos llamó La atención Ya se juntó la gente Bienvenidos pa'l ambiente Espero que me entiendan Español Y si no Espero que usted Me traduzca Solo quiero Decirles que estoy aquí Tratando de sobresalir A mi familia Darles un mejor futuro Y les aseguro Que cuando los vea En la calle Les voy a saludar Porque la verdad Cuando era niño También yo policía Un arma Un traje Quería portar Pero lamentable No había dinero Mis padres Me pudieron educar Pobremente Por eso hago esto Indecentemente Policía de San Rafael Sinceramente Mi color Y el color De su piel Es diferente Pero siento Que por nuestra gente Vamos a estar Más sanardiente Que el sistema solar Sinceramente Gracias por parar Por preguntar Y gracias por dejarnos Improvisar ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy bien! ège Amor 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 Gracias.